Un kit de robótica, imaginación y dedicación pueden hacer que cientos de niños, niñas y jóvenes sueñen en grande y quizás recorran el mundo con un robot en mano. Hasta el 30 de junio pueden inscribirse para participar en la cuarta edición de la Olimpiada Nacional de Robótica. Esta es la versión local de la Olimpiada Mundial de Robótica, una competencia internacional para que niños entre 7 y 19 años puedan desarrollar sus habilidades de resolución de problemas y su creatividad. A través de una competencia de robótica que es retadora y a la vez educativa. Y para demostrar que estamos más cerca cada vez del futuro, de lo que esperamos, estamos programando organizar con apoyo de la Olimpiada Nacional de Robótica para este año y como parte del 40 aniversario de nuestra universidad, una serie de jornadas académicas sobre robótica. La UNA fue designada coordinadora del comité organizador de esta edición de la Olimpiada en el marco de su 40 aniversario.